¿Cómo descubrir que se acuesta con otra foto? UNSP LASH Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Infidelidad Una acción que en el mundo cada vez toma más fuerza. ¿Cómo descubrir que se acuerda que se entraste a ver el texto? ¿Por qué tienes alguna duda de tu pareja que el sexto sentido? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué existe? ¿Pero en muchas otras ocasiones? ¿Sólo la sugestión por que nos dicen que todos los hombres son iguales? ¿Si cuál es la razón por lo que quieres saber si tu pareja te es o no enfele? Hoy te presentamos las actitudes que en lo general tienes en tipo como estos. Si te preguntas el por qué te acude, la respuesta es bien simple, ya que solo busca que no esté acude es en cosa para llevar a su amantiali. Verás que busca perder peso y realizar intensas jornadas de ejercicios en el gimnasio para lograr un cuerpo mucho más tonificado. En caso de infidelidad, aunque no lo creas, tu pareja podrá comenzar a aumentar la actividad sexual e incluso realizar cosas que nunca antes se te hubieran ocurrido y que probablemente aprendió con la otra mujer. Quede más tiempo en su trabajo y ponga excusas tales como que tuvo que quedarse a terminar una tarea o una reunión que se extendió, cosas que tú sabes internamente que no son ciertas. Infidelidad, foto, un splash en caso de que el resumen de la tarjeta de crédito venga mucho más abultado que en otras ocasiones o los gastos de gasolina hayan aumentado ostensiblemente sin que él haya salido de viaje, amiga ten por seguro que te está engañando. Si quieres entrar a su correo electrónico y no puedes porque cambió la contraseña o deseas utilizar su computadora y no tienes acceso, aprieta el pedal del freno y detente a pensar un momento el por qué y encontrarás pronto la respuesta. Desamor, infidelidad, cómo saber si se acuesta con otra amante infiel.